Gracias, queración. Ahora quisiera darles a todos ustedes, a familia, a los que tienen un corazón, una bendición. Recemos juntos a la Virgen. Dios te salve, María. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias. Santo María, Santa María, Madre de Dios, Bendito Dios ves, bendito améngs. Bendito Dios. y el Espíritu Santo. Gracias por mí, no se olviden.